Hey, Bonnie. Necesito que me ayudes en algo. ¿Está esto bien? Sí, supongo. Gracias, Bonnie. Ah, sí, chica. Hay algo que quería decirte. ¿Y qué es, Bonnie? Am, no. No era nada. Así es. Quiero sobre todo la pizza que tienen ustedes. Pero usted acaba de pedir todo lo que teníamos la semana pasada. ¿Qué sucedió con todo eso? Em, alguien se lo robó. Pero me gustaría pedir otra pizza completa, por favor. Bien. Entonces entregaremos otra vez, supongo. Muchas gracias. Hey, mangre. Vamos a dar un roll por ahí. ¿Quieres venir? Está bien. Pero que nadie toque mi peluche. Bonnie. Sí. ¿Dónde está mi micrófono? ¿Tú lo tomaste? ¿Dónde está? Dame mi micrófono. ¿Ya? ¿Qué está pasando aquí? Me niego a irme hasta recuperar mi micrófono. Freddy, cálmate. Lo recuperaremos. Si no aparece mi micrófono ahorita, te puedes ir despidiendo de tu guitarra. Saben, deberíamos detenernos a por una pizza. Oye, deberías dejar la pizza. Sin ofender. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Ey! ¿Qué te pasa? Alguien robó mi peluche. ¿Me ayudarían a buscarlo, por favor? No. No. ¿Qué te pasa? Gracias.